¿Cómo se fundó Vox en el año 2014? Bueno, entendí que era el partido que me podía representar porque era el partido en el que se reflejaba lo que pensábamos millones de españoles y que nadie se atrevía a decir en voz alta. La verdad es que estoy muy orgullosa de pertenecer a este proyecto en el que cada día se suman más españoles que no están por conformarse y por acomodarse y sí que quieren opinar y disentir de una manera diferente a lo consensuado por otros partidos políticos tradicionales. Pues la verdad que entré en política como una continuación del compromiso social que siempre he entendido, lo he mamado también en casa, como una forma de trabajo por el bien común, de trabajo por y para Segovia porque quizás Segovia, al igual que otras provincias del interior de España, está especialmente olvidada, especialmente abandonada y quería formar parte de un impulso también generacional de gente de mi edad que trabajara por y para la ciudad. Bueno, pues sobre todo cuando estaba en la universidad, yo hice ciencias geológicas y había mucha concienciación con el medio ambiente y esa sensibilidad con el cuidado del medio ambiente. Luego también fue la época de las grandes manifestaciones contra la guerra de Irak y al final te vas dando cuenta de que es necesario organizarse, trabajar junto a otras personas por unos fines en común. Y bueno, pues ahí fue cuando di el paso de afiliarme a Izquierda Unida. Bueno, pues la verdad que de forma inesperada, no estaba en mis planteamientos de entrar en política y de hecho formé parte de Ciudadanos como asesora, incluso sin estar afiliada ni nada. O sea, primero fue una opción laboral, estuve trabajando, me impliqué mucho como en todos los trabajos que he tenido y finalmente por eso di el paso para participar en la política de manera activa. Bueno, soy una persona que ha diversificado mucho su actividad personal toda la vida. Que tiene desde muy joven una vocación de servicio público que me ha hecho participar desde la más tierna edad en organizaciones como Cruz Roja, como asociaciones y ONGs. Y esto me hace que al final entre en política con la intención de conseguir mejorar la vida de nuestros ciudadanos y de mis vecinos. Porque recibí la invitación de Clara Lucero a participar en su candidatura y para mí era un reto participar de la gestión de la ciudad en donde he crecido y he desarrollado mi vida profesional y personal. Fundamentalmente la situación tan lamentable en la que se encuentra Segovia. Después de cuatro legislaturas gobernadas por socialistas con pactos con comunistas, desde luego Segovia han dejado una ciudad endeudada en más de 25 millones de euros. Una ciudad sin proyectos, proyectos inacabados, endeudada, sin futuro para nuestros jóvenes y además sin posibilidades para formar una familia y falta incluso de acceso a una vivienda. La verdad es que es muy preocupante la bajada de población de Segovia que actualmente somos 50.800 habitantes. Pues consolidar, ensanchar y ampliar un proyecto político en el que llevamos trabajando cuatro años que está teniendo muy buena repercusión en los barrios y que creemos que es fundamental y va a ser fundamental en el futuro de Segovia. Segovia ahora mismo necesita un revulsivo, un revulsivo político que por un lado haga frente al riesgo de retroceso de un gobierno del Partido Popular y de Vox que quieren replicar en Segovia, al igual que lo han hecho en la Junta de Castilla y León. Pero al mismo tiempo tiene que ser un revulsivo político también a la parálisis que venimos sufriendo en el gobierno municipal en los últimos años. Un gobierno municipal gobernado por el PSOE y Izquierda Unida. Entonces desde el ámbito progresista, desde el ámbito verde, desde el ámbito transformador, Segovia necesita un revulsivo. Bueno, pues en estos cuatro años en el gobierno municipal hemos dado un gran impulso a las políticas sociales y medioambientales. Es verdad que hemos tenido que lidiar con una pandemia que ha frenado muchos de nuestros proyectos que teníamos y creíamos que era importante el poder seguir otros cuatro años más para poder dar cumplimiento a algunos de esos proyectos. También, por ejemplo, por comentar algunas de las cuestiones, recientemente hemos conseguido una subvención de cerca de cuatro millones de euros para la renaturalización de la ciudad, una subvención de la Fundación Biodiversidad. Y nos parece muy importante el poder desarrollar ese proyecto que hemos realizado nosotros y que hemos conseguido esa subvención, pues poder seguir desarrollando esas políticas. Creemos que esta subvención viene a corroborar, viene a consolidar el impulso que hemos dado a las políticas medioambientales en este mandato y además, bueno, pues también el apoyo de los compañeros de Izquierda Unida que han visto, han creído que era conveniente y que me han animado mucho a que diera el paso para volverme a presentar. Bueno, pues distintas razones. La primera de todas es que Segovia necesita una transformación radical, necesita una revolución y no puede venir de la mano de los que llevan 20 años sin hacer nada, ni de aquellos que quieren venir a mejorar un poco las cosas. No, Segovia tiene que transformarse y para eso hace falta una alternativa verdadera y que tenga un proyecto definido de la ciudad y nosotros llevamos cuatro años con un proyecto muy marcado, muy claro y que está funcionando a vista de lo que nos están trasladando en la calle. La gente nos está animando, nos está impulsando y está muy contenta con la labor que hemos hecho estos cuatro años. Bueno, yo soy un hombre del Partido Popular y siempre he estado a las responsabilidades que me ha encargado el Partido Popular. Cuando he estado desde el año 2000 encargándome de algunos trabajos que no eran de primera línea lo he hecho como he estado montando los mítines o he estado recogiendo sillas o he estado repartiendo publicidad o me ha encargado el partido pero después el partido te va encargando mayores responsabilidades y hasta el final que acabas encargándote responsabilidades como la que ahora me ocupa que es ser el candidato a la alcaldía de Segovia. Pues una vez tomado el relevo de Clara Luquero como alcalde, la invitación de Clara Luquero a participar en su candidatura y para mí era un reto participar de la gestión de la ciudad en donde he crecido y he desarrollado mi vida profesional y personal. La alcaldesa en este mandato, los compañeros, el partido, también me veían como la persona más idónea para seguir manteniendo la alcaldía para los próximos cuatro años y así decidí presentar mi candidatura y fue revalidada por el Partido Socialista y por el resto de compañeros de la actual corporación de nuestro grupo político. Mi prioridad, desde luego, sería reducir inmediatamente el gasto superfluo y reestructurar la concejalía de urbanismo. ¿Para qué? Para eliminar burocracia y dar agilidad a las licencias. Actualmente hay un atas con urbanismo de tal calibre que impide incluso coger las llamadas de teléfono de los segovianos para consultas. A veces estas llamadas se desvían al centro del ayuntamiento y a ver si ahí consideran que hay más suerte. Pues una de las primeras prioridades, desde luego, es definir una estrategia industrial para la ciudad. Tenemos la convicción, yo creo que muy compartida, de que Segovia no puede vivir solo del turismo. Somos una ciudad patrimonio y evidentemente vamos a tener una industria turística fundamental, pero es fundamental para nuestro futuro, para no seguir perdiendo población, para afianzar población el tener un desarrollo industrial. Y definir esa estrategia industrial y al mismo tiempo una política municipal de vivienda que permita a la gente de nuestros barrios seguir viviendo en Segovia Capital y no verse expulsada a la alfoz. Esas dos líneas, industria y vivienda, van a ser dos de las primeras decisiones que tomaríamos desde la alcaldía. Bueno, pues nosotros tenemos un lema en Izquierda Unida que es el cuidamos lo cercano para una vida mejor, porque creemos que es importante atender lo cercano. Y creo que en muchas ocasiones, cuando nos hacen esta pregunta, muchos partidos hablan de proyectos grandilocuentes, de macro proyectos, que luego en muchas ocasiones generan mucho daño a las arcas municipales o a la propia ciudad. Por lo tanto, nosotros nos centramos en lo que creemos que es lo más importante, en mejorar la vida de la gente atendiendo lo cercano. Es decir, vamos a mejorar los colegios, vamos a mejorar los parques donde llevan a los niños, las zonas verdes, a los propios barrios, la accesibilidad. Creemos que lo más importante es, como digo, atender lo cercano, lo que nos rodea en el día a día para facilitar la vida de la gente. Y luego, bueno, pues también nos parece muy importante, de cara a Segovia, pues la transformación, la transición verde, ¿no? Como ya he comentado, con los proyectos que tenemos de relaturalización de la ciudad y también el desarrollo industrial. En este mandato hemos dado grandes pasos para desarrollar el poder aprobar el plan de Prado del Hoyo y creemos que ahora tenemos que implicar a todos los servicios municipales, a todas las administraciones, a empresarios, sindicatos, para conseguir que la Junta invierta en Segovia en ese plan industrial, ¿no? Ahora mismo somos la única capital de provincia que no tiene un plan industrial de la Junta. Por ejemplo, en Ávila han invertido más de 30 millones de euros y aquí cero, ¿no? Pues no creemos que no tenemos que ser más que nadie, pero tampoco menos. Bueno, primero de todo, es urgente, es perentorio tener presupuestos municipales. En los primeros 100 días de gobierno nos comprometemos a que habrá presupuestos de Segovia con unas inversiones adaptadas a las necesidades que tiene nuestra ciudad porque a día de hoy esto no existe y es lamentable que esta ciudad, habiendo pasado ya casi medio año, siga sin presupuestos. Va a pasar Clara Martín a la historia como la primera alcaldesa que no ha sido capaz de sacar ningunos presupuestos adelante. ¿Perdonadme? Mi prioridad sería mejorar la vida de los segovianos. Creo que no hay nada mejor que preocuparte porque tu ciudad y tus vecinos sepan que estás consiguiendo para ellos novedades en su vida y mejorar la calidad de vida que tienen. Por tanto, siempre lo que intento es, con mi proyecto, conseguir lo mejor para Segovia. Manteniendo la actividad actual, es decir, fortaleciendo los sectores tradicionales de la economía de Segovia vinculada al turismo, la hostelería, la construcción, el pequeño comercio, pues seguiría fortaleciendo efectivamente. El objetivo es fortalecer estos sectores, dando nuevas opciones para su desarrollo, pero también buscar esa ansiada diversificación económica con el desarrollo industrial de Prado del Hoyo, que es un proyecto que hemos encabezado nosotros durante este mandato y que, desde luego, nadie conoce mejor. Desde luego, también el CIDE es otra de las actuaciones clave para los próximos años en materia de diversificación económica, ya que es fundamental la implantación del Centro para la Innovación y Tecnificación de la Formación Profesional, dado que va a ser un centro de referencia también nacional. Los objetivos inmediatos que acometería, pues el objetivo prioritario en estos primeros 100 días se hará presentar a los grupos municipales el borrador de presupuestos para que lo conozcan y poder llegar a un acuerdo. También trabajar con todo lo relativo a las relaciones institucionales y normalizar las relaciones institucionales, sobre todo con la Junta de Castilla y León. Es muy importante mantener una adecuada gestión coordinada entre ambas administraciones y desde luego nosotros vamos a ir con todas las reivindicaciones históricas, todas las nuevas que se van sumando y con la mejor de las intenciones para colaborar y sacar cuestiones adelante, igual que lo hemos hecho estos cuatro años, pero que nos hemos encontrado en muchas ocasiones las puertas cerradas. También trabajaríamos en relación a proyectos inmediatos, sobre todo vinculados a los fondos europeos. Los fondos europeos tienen unos hitos marcados muy claros y no podemos perderlos de vista porque eso podría suponer un retraso en la ejecución de los mismos y desde luego fondos europeos, por ejemplo, con la implementación de la zona de bajas emisiones va a ser en esos primeros 100 días en donde haya que presentar ese borrador de la ordenanza de regulación de la zona de bajas emisiones y establecer el diálogo con todos los agentes implicados en la gestión de la misma dentro del recinto amurallado. También queremos aprobar el plan de gestión y el plan estratégico para la gestión de la ciudad vieja de Sogovia y su acueducto, un documento también fundamental ya que afecta al 43% del suelo urbano de Sogovia y que el objetivo es proteger la ciudad patrimonio de la humanidad, pero sin perder ese carácter de ciudad y mantener los residentes. Es uno de los retos que tenemos que abordar, mantener una ciudad habitada y habitable por los vecinos y vecinas del recinto amurallado y del resto de áreas históricas de Sogovia y en ese sentido seguiremos trabajando. Y la prioridad de todas ellas, pues como he dicho, seguir aunando esfuerzos para plantar ya los cimientos a esa diversificación económica de la ciudad sin dejar de lado evidentemente el resto de gestiones municipales que ya conocemos, que sabemos que son muy extensas a lo largo de todos los días del año. Bueno, lamentablemente todo el mundo conoce y sabe que hay comunidades autónomas de primera y comunidades autónomas de segunda. Y desde luego ahora se refuerza y se ve con mucha más claridad con este gobierno que tenemos de la ruina socialista-comunista. Nosotros somos partidarios desde luego de dar protagonismo a los municipios y adelgazar el gasto superfluo, como he dicho anteriormente, en el ayuntamiento y además eliminar el gasto inútil de los mismos. Con menos habitantes tenemos los mismos funcionarios. El Ayuntamiento de Segovia recauda anualmente aproximadamente en tasas e impuestos 38 millones de euros. Pienso que es una cantidad muy importante y generosa para que los segovianos tengamos unos servicios públicos a la altura de estas tasas e impuestos que pagamos tan caras. Sin embargo, ¿qué tenemos? Hay grandes demandas y grandes carencias. Tenemos una pavimentación obsoleta, tenemos unas calles sucias, no hay un servicio de limpieza con un mantenimiento adecuado, ni siquiera tenemos recursos como, por ejemplo, limpieza con camiones con agua a presión para limpiar las calles. Tampoco se limpian las encanterillas, no hay un mantenimiento adecuado. El sistema de redes de saneamiento está también obsoleto. El mobiliario de nuestras calles está obsoleto y deteriorado. Hay falta incluso de iluminación en algunos barrios, en algunos puntos que son conflictivos y que pueden traer incluso problemas de inseguridad a los vecinos. Hay que renovar la flota de autobuses urbanos, que también se ha quedado ya obsoleta. Y, en fin... Yo creo que si hablamos de los servicios públicos, de las comunidades autónomas, de sanidad, de educación, de servicios sociales, yo creo que el problema no es tanto la descentralización. El problema es la suficiencia de los recursos. Prácticamente ahora, en sanidad, en servicios sociales, en dependencia o en educación, estamos, en algunos casos, no se ha llegado ni siquiera a recuperar el nivel de inversión que había antes de la crisis del 2010. O sea, estamos, en algunos casos, recuperando niveles de inversión en el año 2009. O sea, el problema no es la centralización o descentralización. El problema es que haya recursos suficientes y que no se apliquen recortes como se han venido realizando en la última década, que es lo que ha esquilmado ahora mismo la sanidad pública, empujando cada vez más gente a la sanidad privada, con listas de espera interminables, perdiendo cartera de servicios y de prestaciones en el Hospital de Segovia en favor de otros hospitales, listas de espera cada vez más amplias y menos prestaciones en materia de dependencia y colegios públicos e institutos que literalmente se nos caen a cachos. Creo que eso es una cuestión no de la centralización o descentralización de los servicios, sino que tengan inversiones, recursos económicos suficientes. Y en esto hay que decir que dinero hay. Lo que pasa es que la Junta se dedica a dar vacaciones fiscales a ciertos sectores. El año pasado, solo en algunos sectores, les han dado bonificaciones fiscales por el importe de 144 millones de euros en el conjunto de la comunidad autónoma. Y la propia Junta de Castilla y León se ha puesto un techo de gasto, mil millones de euros, por debajo de la capacidad económica real que tendría. Por una decisión ideológica, de tipo neoliberal, simple y llanamente, por premiar o potenciar o priorizar el pago de la deuda por encima de los servicios públicos de la comunidad. Es una decisión política. Dinero hay, lo que pasa es que en los últimos años en esta comunidad autónoma han decidido que no se va a invertir en servicios públicos y que Segovia no va a tener o va a tardar mucho en tener un segundo hospital. Esas son decisiones políticas. No depende de que estén centralizadas o descentralizadas. Nosotros estamos convencidos de que los servicios públicos generan derechos y, por tanto, defendemos la gestión pública de los mismos ante cualquier interés privado. Creemos que ahora mismo hay grandes datos que veamos que se están perjudicando a Segovia. El tema de la sanidad, el tema de la educación. Creemos que la Junta tiene un gran abandono a Segovia. Ahora mismo hemos escuchado que se van 40 enfermeras y que están cerrando camas en el hospital. Es algo que no podemos consentir. Tenemos que tener una financiación justa de la sanidad. La sanidad pública es cosa de todos y necesitamos que haya una sanidad en condiciones. También el tema de la educación. Hemos visto como las inversiones en los colegios que tenía que realizar la Junta de Castilla y León en muchas ocasiones nos ha realizado y hemos tenido que costear con dinero del ayuntamiento esas actuaciones. Creemos que la Junta de Castilla y León tiene que tomar cartas en el asunto, sobre todo en estos dos servicios públicos básicos como son la sanidad y la educación a los que tiene que poder acceder toda la ciudadanía independientemente del poder adquisitivo y además que son dos servicios públicos básicos para el desarrollo de cualquier sociedad. Primero de todo, la inversión en nuestra ciudad es muy deficiente por distintas razones. Primero de todo porque el Partido Socialista, que es quien lleva gobernando nuestra ciudad desde hace 20 años, es incapaz de abordar las inversiones en la ciudad de Segovia. Sin ir más lejos, en el ejercicio 2022 había 20 millones de euros dedicados a inversiones exclusivamente y solo se han podido ejecutar 6 millones. Es decir, solo se ha ejecutado el 30% del dinero previsto para desarrollar inversiones que es con lo que se procede a modernizar, a hacer un lugar de futuro, de progreso. Por lo tanto, las inversiones en nuestra ciudad están mal ejecutadas. Ahora bien, por parte de la Junta de Castilla y León también tenemos carencias. Tenemos carencias en sanidad, tenemos carencias a nivel educativo con el Instituto Eterno, Instituto de San Lorenzo y que hablar de desarrollo económico que el plan territorial de fomento lleva aparcado desde que empezase esta legislatura. Y ahí no puedo hacer sino responsabilizar a quien está liderando la Junta de Castilla y León, que en este caso son tanto el Partido Popular como Vox y por supuesto quien es la cara visible de la Junta de Castilla y León en esta ciudad en concreto y en esta provincia. No se ha trabajado como se debía, no se ha apostado por la ciudad de Segovia y por las inversiones tan necesarias que requiere nuestra ciudad. Por lo tanto, si la Junta de Castilla y León, quien lidera la Junta de Castilla y León y quien representa aquí la Junta de Castilla y León, que nosotros y los candidatos del Partido Popular no han hecho su labor, ¿qué van a hacer en caso de que puedan estar gestionando la ciudad? Bueno, pues los servicios públicos, hablar de servicios públicos en general es muy amplio. Tenemos servicios públicos que son gestionados por distintas administraciones y por tanto hay administraciones que funcionan mejor que otras que funcionan peor. Y dentro de las que funcionan mejor hay servicios que funcionan muy bien y otras que no funcionan tan bien. No se puede hablar de forma general. Lo que me preocupa ahora son los servicios públicos que ofrece el Ayuntamiento y desde luego hay en varias áreas en las que hay que mejorar y mucho. Hay que mejorar mucho en urbanismo, lo saben todos los segovianos y desde luego es uno de los principales objetivos. Hay que mejorar en personal, hay que mejorar también en los servicios que ofrece la propia ciudad, limpieza, arreglo de calles. Bueno, es algo que es muy amplio y que no se puede contestar en la pregunta sencillamente. En Segovia somos una de las capitales de España que más dinero público destinamos precisamente a los servicios públicos. Para nosotros siempre ha sido una prioridad servicios públicos como el transporte, la limpieza, etc. Es decir, vamos gestionando todos los servicios públicos desde el Ayuntamiento de una manera coordinada, de una manera ordenada y buscando siempre prestar el mejor servicio a los vecinos y vecinas. Sí que se echa de menos en muchas ocasiones que la comunidad autónoma atienda esos servicios públicos que son de su competencia. No hay que olvidar que, por ejemplo, servicios públicos vinculados a la vivienda, al patrimonio cultural, al turismo, a la industria, al empleo, etc. son competencias autonómicas y se echa mucho de menos inversiones y gasto en esos servicios públicos. Hay, por ejemplo, un tema que son los planes de fomento al empleo temporal de la Junta de Castilla y León, que todos los años suponía una inyección muy importante en el Ayuntamiento de cara a contratar personas durante plazos de seis, nueve meses, incluso un año, que todas esas en torno a 80 personas trabajaban en el Ayuntamiento de forma temporal, pero que venían a cubrir unas necesidades muy importantes de mantenimiento de la ciudad, es decir, cuadrillas de obras que durante los meses de verano hacían reparaciones de pavimentación, iluminación, etc., por toda la ciudad y que lleva dos años la Junta de Castilla y León desde que entró el gobierno de Vox en la comunidad autónoma sin convocar esas subvenciones y ya no solamente está a su puesto dejar a 80 familias sin esos empleos temporales, sino que también han dejado de atenderse necesidades ordinarias en el mantenimiento de las calles que se hacían precisamente con estos planes de fomento del empleo que estaban destinados precisamente a ese tipo de actuaciones, no a cubrir bajas o a cubrir plazas ya existentes en la administración, sino a cubrir otras necesidades y que precisamente reciben los fondos del gobierno de España y la Junta de Castilla y León no los está empleando y eso nos está causando un problema muy importante en la ciudad. Nosotros apostamos por recuperar el proyecto del parking de Los Tilos para así facilitar a los segovianos y al turismo el acceso al casco antiguo y a su vez al comercio y a la hostelería que son tan importantes y son parte del motor de la economía de Segovia. La desastrosa y mala gestión del Ayuntamiento de Segovia Socialista se ha notado en estos últimos años en fechas como Semana Santa incluso en el puente de la Constitución de la Inmaculada Concepción que es cuando Segovia recibe miles y miles de visitantes. Desde luego los turistas hay que agradecerles su visita, su generosidad y su paciencia cuando llegan a Segovia y que se encuentran. Se encuentran en una ciudad cortada, una ciudad limitada, una ciudad sin accesos y sin posibilidades y opciones de aparcamientos. En Segovia, desde luego, todo está prohibido. Es una ciudad que hay mucho volardo y mucho... Bueno, hay que tener claro que los momentos, digamos, de más afluencia turística son momentos que identificamos claramente a lo largo del año. La Semana Santa es uno de ellos y todos los años hay Semana Santa. Es una cuestión, entendemos, por un lado, de planificación, de planificación en el corto plazo. Pero en materia de movilidad, en Segovia es que hay que tomar decisiones relevantes e importantes. Por ejemplo, si queremos canalizar la afluencia turística de una manera ordenada, nos parece básico la coordinación con Renfe y con Avanza para incrementar exponencialmente el número de expediciones tanto ferroviarias en lanzaderas como también en media distancia a Segovia. Y hacer lo mismo tratándose de los autobuses que vienen de Madrid. Porque cuanta más gente venga en transporte público a Segovia, más sencilla será la movilidad en Segovia. Luego tenemos que abordar un reto pendiente, una asignatura pendiente, que es la necesidad de un parking, de un aparcamiento disuasorio. Nosotros siempre hemos apostado por uno en la entrada de Madrid y de hecho proponemos y planteamos que se estudie esa posibilidad en lo que se conoce el triángulo de baterías, que es justo el punto de entrada de la ciudad donde está la gasolinera de Cepsa, cerca de la rotonda del Pastor. Es un espacio, una parcela, dos parcelas municipales que tienen cerca de 10.000 metros cuadrados y perfectamente comunicadas en la entrada y la salida de Madrid. Seguramente sería un espacio funcional colocado en un punto estratégico. Hay habido diferentes proyectos municipales, todos frustrados en los últimos años y creemos que hay que estudiar esa posibilidad porque ahora mismo es de las mejores y de las más viables. No será perfecta, pero seguramente es de las más viables que tenemos sobre la mesa. Yo creo que, creemos que el turismo tiene que ser compatible con la vida de la gente de Segovia y con la conservación de nuestro patrimonio. Creemos que el caso de la Semana Santa es un caso puntual que por supuesto hay que atender, pero sobre todo nos preocupa cómo influye el turismo en la calidad de vida y en la vida de los segovianos y las segovianas en la ciudad y también en esa conservación del patrimonio. Sí que siempre hemos defendido que cuando hay algún punto de saturación en lo que tiene que ver con Semana Santa o algún puente creemos que es importante tener un espacio de aparcamiento disuasorio que luego esté conectado con la ciudad a través de lanzaderas y autobuses. Yo creo que sobre todo eso que el turismo tiene que ser compatible con la vida de las personas en la ciudad y luego también algo que hemos insistido mucho a nuestros compañeros de gobierno es la rehabilitación de los baños públicos por ejemplo de la Plaza Mayor que creemos que es importante que es algo que hay que abordar. Bueno pues en primer lugar lo que tenemos que buscar es una armonía que los turistas puedan venir y estar cómodos en nuestra ciudad pero que eso no suponga o no sea un obstáculo para que los segovianos los que vivimos aquí todos los días podamos estar en buenas condiciones porque a lo largo de la Semana Santa ha sido lamentable ver como la gran mayoría de las calles que llevaban al centro de la ciudad estaban cortadas pero no ya solo el casco histórico propiamente sino estaba cortado el acceso al Salvador estaba cortado el acceso desde la mitad de la avenida de la Constitución hacia abajo y eso lo que implica es que todas las personas que tenemos el garaje en alguno de esos lugares o que tenemos que aparcar el coche porque nuestra vivienda está en alguna de esas calles no hemos podido acceder por lo cual nos ha impedido tener una vida diaria cómoda durante la Semana Santa ¿por qué pasa esto? porque hay una mala movilidad porque no se han buscado soluciones en cuanto a movilidad en Ciudadanos lo tenemos claro creemos que hay tres ejes fundamentales sobre los que intervenir que es el urbanismo de la ciudad el desarrollo económico de nuestra ciudad y por supuesto la movilidad estos tres bloques se retroalimentan y lamentablemente se están retroalimentando en negativo y hacen que estemos de una manera cada vez más incómoda y más molesta por un lado para que los turistas puedan venir y disfrutar de nuestra ciudad y nosotros no sintamos la molestia que supone el turismo en estos días hace falta aparcamientos disuasorios porque son prácticos porque son ágiles y porque son económicos todas las ciudades de nuestro entorno más grandes y más pequeñas tienen aparcamientos disuasorios con una inversión de aproximadamente medio millón de euros y con un plazo material de ejecución de unos cinco o seis meses se puede tener un aparcamiento disuasorio por lo tanto es una medida absolutamente necesaria y que todos en el programa electoral de 2019 la llevábamos y no se ha cumplido en cuatro años por lo tanto el Partido Socialista no tiene ninguna voluntad de resolver estos problemas de tráfico en nuestra ciudad y no tiene ninguna ganas de hacer nada además de abordar esta situación tenemos que hacer que los turistas quieran quedarse más días en nuestra ciudad quieran estar más tiempo y de esa manera estén consumiendo más gastando más y generando riqueza en nuestra ciudad que es algo que creo muy interesante y muy necesario porque alimenta a la hostelería por supuesto alimenta a las guías turísticas alimenta ese sector de manera directa pero de manera indirecta alimenta a otros muchos sectores que hay en la ciudad de Segovia por lo tanto buscar una convivencia pacífica de unos y otros buscar alternativas a la movilidad de Segovia e incentivar distintas rutas turísticas en nuestra ciudad para que el turismo pueda prolongar su estancia porque tenemos que anticiparnos la Semana Santa siempre se celebran las mismas fechas la Navidad siempre se celebran las mismas fechas el Carnaval siempre se celebran las mismas fechas es decir parece un tanto paradójico que cuando sabemos cuando va a venir mucha gente a nuestra ciudad y cuando sabemos que los ciudadanos van a salir a la ciudad de forma anticipada nuestro ayuntamiento no plantee medidas que sirvan para que esos espectáculos y para que esas celebraciones sean mucho más agradables para el público por lo tanto creo que lo que hay que hacer es tener decididos desde el principio cuáles son las medidas que hay que implementar para que estas festividades o estos eventos salgan mucho mejor en Segovia pues yo no estoy de acuerdo que se ha evidenciado una falta de infraestructuras y servicios públicos se puede haber evidenciado una falta de aparcamientos o de otro tipo de cuestiones vinculadas a la movilidad pero hay que ser muy hay que tener conciencia de que los vehículos lo que hay que fomentar son esos aparcamientos a las afueras de Segovia para que no entren en el interior y conectarlos con los servicios públicos y en ese sentido estamos trabajando con el plan parcial de la SG20 esos terrenos junto al centro de transportes para la ampliación del mismo y crear ese aparcamiento disuasorio que ya está conectado con el transporte urbano que ya tiene conexión con la red de autobuses del polígono de Ontoria y reforzarlo en periodos como la Semana Santa que favorezca ese tipo de infraestructuras pero también hay que ser conscientes que ya Segovia tiene una red de abarcamientos muchos de ellos municipales que la mayor parte del año se encuentran vacíos y hacer una inversión de esas características supone un esfuerzo muy importante por parte de las arcas municipales y no es lo más adecuado porque ya hemos visto por ejemplo casos como el aparcamiento de José Zorrilla que la concesionaria de esa obra pública finalmente pidió la devolución de ese dinero o de esa inversión al ayuntamiento porque no se cumplían los objetivos de funcionamiento del mismo y así lo dijo una sentencia judicial y tuvimos que abonar una cantidad importante de dinero para poder resolver esa sentencia también creemos que el fomento del transporte público ya no solamente el urbano sino también el interurbano tiene que ser una prioridad y ahí la ampliación de la nueva estación de autobuses en los terrenos del verodromo también puede ser una buena oportunidad para crear un aparcamiento vinculada a la misma y que la gente también pueda dejar y ampliar esa zona de aparcamiento sin tener por qué asumir el aparcamiento por ejemplo en la ladera del salón que es una actuación bastante más agresiva y que desde luego no es apta ahora mismo para una situación del uso ordinario de los aparcamientos de Segovia ya que como digo normalmente están muy vacíos Es necesario buscar soluciones para que los vecinos puedan descansar no creo que se haya dado carta blanca a los estudiantes porque me consta que la policía local hace su trabajo y tramita las denuncias otra cosa es que después no se cuente con el personal suficiente en el ayuntamiento para poder gestionar esa denuncia Las soluciones desde luego deben de ir en el sentido de aplicar la ordenanza y si las sanciones no son suficientes habrá que cambiar la ordenanza y si aún así se persiste y no se consigue el objetivo habrá que plantearse algún otro tipo de sanción como puede ser por ejemplo trabajos en beneficio de la comunidad para que los estudiantes sean conscientes que en Segovia se puede y se debe de respetar el descanso de los vecinos aparte de que ellos tengan su vida estudiantil yo pienso que había también que hablar con las universidades y colegios mayores para que tomaran conciencia de este problema y a partir de ahí con estas faltas de comportamiento reiteradas también que ellos tomen medidas de medidas internas los estudiantes son bienvenidos a Segovia pero deben de respetar una prioridad y que desde luego es el descanso de los vecinos y de los saumianos bueno aquí tengo que decir que hemos sido el primer grupo municipal que hemos señalado con el dedo hemos hablado del elefante en el salón el elefante que estaba en el salón pero del que nadie pública o institucionalmente hablaba presentamos una moción a este respecto precisamente en diciembre del año 2022 una moción que fue votada en contra por el partido popular por el partido socialista y por ciudadanos que precisamente lo que planteaba es algo muy sencillo que aquí nadie está por encima de la ley ni los estudiantes del instituto de empresa ni nadie y que lo primero que se tiene que hacer es cumplir la ordenanza que las sanciones se trasladen se ejecuten se gestionen y se hagan efectivas cuando se tengan que hacer efectivas porque creemos que ese es el fundamental problema y sí que compartimos una parte de la visión o la visión que tienen los vecinos y vecinas del recinto amurallado la recién creada plataforma del ruido que precisamente lo que está planteando es esto que hasta ahora lo que ha habido es una ley de silencio una impunidad con respecto a estos sectores de población privilegiada con respecto a los demás lo primero que tenemos que hacer es que se termine la impunidad las normas son para todos aplicación de la normativa lo hemos planteado también otras medidas para frenar el ruido en toda la ciudad pero también en el recinto amurallado que es por ejemplo el estudiar la declaración de zonas acústicamente saturadas en las zonas del recinto amurallado que reúnan los requisitos creemos que también es muy importante generar una mesa por la convivencia en la cual estén representados los vecinos la asociación y la plataforma también el instituto de empresa la policía la defensora de la ciudadanía y el ayuntamiento precisamente para abordar entre todos un problema que actualmente hay porque ahora a día de hoy no se puede no se puede evitar este problema nadie se puede poner de perfil nosotros lo dijimos nos llamaron demagogos nos dijeron que estábamos criminalizando a la comunidad universitaria de la IE y simplemente lo que estábamos era protegiendo a los vecinos y a las vecinas señalando con el dedo un problema que ya existía y además haciéndolo en positivo aportando propuestas y soluciones creemos que ahora mismo la mesa de convivencia que se aplique la ordenanza que dentro de la aplicación de la ordenanza se haga una cuestión que ya plantea la ley que es que ante la evidencia de una irregularidad la policía local pueda actuar de oficio sin necesidad de que los afectados tengan que presentar una denuncia explícita por escrito después de haber llamado por teléfono a la policía y la policía haberse personado y haber evidenciado que hay una irregularidad y una falta de cumplimiento de la normativa creemos que todas estas cuestiones además de la declaración precisamente de zonas acústicamente saturadas ayudarán precisamente a retomar la convivencia la normalidad y a no seguir expulsando vecinos y vecinas del recinto a morir pues hay un problema con hay un claro problema con parte del alumnado de la universidad y creemos que hay que abordarlo lo primero es reconocer que hay un problema porque vemos que en muchas ocasiones algunos grupos políticos pues lo han negado o no han querido abordarlo y la realidad es que ahora mismo pues hay un problema de ruido en la ciudad y bueno hay un problema pues con con parte del alumnado de la de la IE universidad por decir alguna de las propuestas que que hemos lanzado en una reunión que tuvimos con la plataforma contra el ruido les presentamos que nosotros queríamos implantar un plan contra el ruido que fuese bueno pues que abordase todas estas cuestiones y nosotros les planteábamos varias cuestiones pero dos principales una es la creación de un órgano de institución rápida para agilizar las denuncias que se realicen con con esta problemática y luego también exigir a la IE universidad un protocolo sancionador para los alumnos que bueno pues que tienen estos comportamientos sin cívico nos parece importante que la la universidad tome cartas en el asunto para para también mejorar esta situación bueno primero de todo tenemos que que ser realistas y recordar que todos hacemos ruido con esto me refiero a que los establecimientos de hostelería hacen ruido los los grupos de estudiantes hacen ruido hasta el propio ayuntamiento con la instalación de su nuevo sistema de climatización hace ruido muy pernicioso y muy molesto para todos los vecinos de esa zona y no se están poniendo ninguna solución mañana mismo nos reunimos con la con la recién creada plataforma contra el ruido en nuestra ciudad vamos a escuchar qué es lo que están reclamando qué exigen y cómo les podemos ayudar pero desde luego que hay que tratar de buscar sinergias hay que tratar de resolver la solución pero sobre todo hay que dar ejemplo desde el propio ayuntamiento de Segovia como decía con este nuevo sistema de climatización que han planteado y que están instalando están incumpliendo la propia normativa del ruido y están siendo perjudiciales para todos los vecinos de la zona por lo tanto las soluciones tienen que venir desde el propio ayuntamiento hay que hay que tratar de no estigmatizar a ciertos colectivos porque no todos los estudiantes hacen ruido y no todos los segovianos no hacemos ruido y creo que hay que buscar una solución que sea en colaboración y donde el diálogo esté primando y es que tristemente en el ayuntamiento de Segovia liderado por el Partido Socialista en estos últimos años el diálogo no ha existido se han dedicado constantemente a pasar el rodillo con sus decisiones y con sus imposiciones mejor dicho por lo tanto esa forma de trabajar es lo primero que debe desaparecer bueno mire es un tema que nos preocupa muchísimo nosotros ya lo anunciamos en nuestro programa en la medida 150 dice que vamos a realizar una nueva ordenanza de ruidos y convivencia por lo tanto tenemos que ser capaces de armonizar las dos cosas la vida de los ciudadanos con la presencia de esas nuevas personas que en seguridad pueden generar problemas evidentemente lo primordial como ya lo he dicho antes en relación al plan de gestión es mantener una ciudad en el ámbito histórico un recinto amurallado con una calidad de vida que sea atractiva para que no se deshabite y no perdamos población en el interior del recinto amurallado tiene que ser una ciudad habitada y habitable y en ese sentido uno de los problemas que se ha detectado es precisamente este problema del ruido en convivencia con ciertos estudiantes universitarios y aquí la clave está sobre todo por un lado en que los estudiantes sean conscientes de las problemáticas que generan y ahí estamos trabajando de manera coordinada con la universidad para poder establecer estrategias y mesas de trabajo y una coordinación directa entre la universidad y el ayuntamiento e incluso con las plataformas del ruido o la asociación de vecinos del recinto amurallado pero también con otras cuestiones como por ejemplo también el tema de que se proceda por parte de los vecinos que tienen esos problemas de denuncias hechas de manera correcta es decir sé que es una molestia que entre la policía a tomar mediciones y a tomar los datos en varias ocasiones a los propios residentes pero es la única herramienta que tenemos para poder nosotros implementar esas sanciones y también generar ese efecto disuasorio en los estudiantes por las sanciones que podamos aplicar pero lo fundamental es intentar no llegar a ese punto es decir que no se produzcan no hay los ruidos y por lo tanto no haya denuncias y es en ese sentido en el que estamos trabajando y nos hemos comprometido con las dos plataformas en este caso con la asociación de vecinos del recinto amurallado y con la plataforma en contra del ruido de Segovia en establecer un consejo de participación de las áreas históricas en donde participe también la universidad e ir tomando medidas consensuadas entre el ayuntamiento los vecinos y los estudiantes para ver la mejor forma de evitar este tipo de problemas desde luego si es un motor como usted dice aquí lleva muchos años abriado o diría yo parado urbanismo es un caos es un caos últimamente como he dicho ni cogen el teléfono para atender las llamadas es también sabido por otra parte que el ayuntamiento de Segovia es famoso por perder todos los pleitos por la reiteridad de sus decisiones es fundamental prioritario descongestionar y facilitar y dar agilidad a las licencias con un trato además por parte de los funcionarios respetuoso hacia los ciudadanos y desde luego pienso que esto es la solución bueno pues yo creo que es es una aplicación fundamental ahora mismo en Segovia por un lado hemos vivido durante años un desorden urbanístico que ha generado sentencias millonarias a cargo de los de los contribuyentes sentencias que han que han han restado recursos para inversiones básicas en nuestros barrios esto esto es evidente pero cuando hablamos de urbanismo a nosotros nos preocupa especialmente la falta de política pública de vivienda ya no solo por parte de la Junta de Castilla-León que es evidente que no la hay la única política de vivienda que hay en Segovia es la que fijan las inmobiliarias por el abandono de la Junta de Castilla-León que es la que tiene las principales competencias pero también echamos de menos una política de vivienda municipal valiente y coherente con la situación que está viviendo Segovia tenemos una envidia sana en este caso de ayuntamientos como Valladolid que están desarrollando una política de vivienda muy ambiciosa con ayudas al alquiler con programa de intermediación para el alquiler asequible que se traduciría por ejemplo en que hubiera viviendas privadas pero llegando a un acuerdo con los propietarios a cambio de ventajas fiscales y de un seguro en contra de los impagos que podrían estar en el mercado del alquiler pues a 300 o 350 euros para familias trabajadoras para jóvenes o para segodenos y segovianas que lo puedan necesitar hay un gran margen de políticas de vivienda en el ayuntamiento de Segovia y es fundamental porque una de las razones por las cuales perdemos población en la capital es precisamente por el precio de la vida en San Luis Bueno aquí sí que me gustaría decir que o reivindicar que los políticos también somos ciudadanos ciudadanos que defendemos diferentes ideas pero sí que me gusta separar que no se separe el término político con el término ciudadano en cuanto al urbanismo pues nosotros siempre hemos defendido que el urbanismo tiene que defender el interés general y que tiene que ser firme contra quienes quieren saltarse alguna norma y en el Segovia hemos tenido casos como por ejemplo fue el de los mini apartamentos o infracciones que se cometen en el ámbito urbanístico por lo tanto tiene que tener unos controles y para defender el interés general pero a la vez tiene que ser ágil y tiene que dar bueno pues tiene que ser no tiene que frenar determinados tipos de licencia como digo hay que combinar la defensa del interés general y el control de que se hacen las cosas bien con ser un departamento ágil en este mandato sí que se ha ya hecho un esfuerzo y se ha en poder dotar urbanismo de los medios humanos necesarios y se ha incrementado la plantilla de urbanismo pero creemos que tenemos que profundizar todavía más para que bueno pues sean para que estos trámites sean lo más ágiles posibles pero siempre como digo defendiendo el interés general y controlando que no haya personas que bueno pues que no haga las cosas bien una oficina de urbanismo que sea fuerte que sea ágil que sea efectiva va a impulsar a la ciudad a todos los niveles a todos los vecinos y también a los negocios ya sean pequeños negocios comercios de toda la vida o ya sean grandes empresas que quieran desarrollarse quieran crecer en Segovia o que quieran venir incluso aquí aquí a sentarse por lo tanto nosotros tenemos clarísimo que el desarrollo de un urbanismo ágil y competente es absolutamente esencial algunas de las cosas que tenemos planteadas de cara a los próximos años es eliminar licencias que son absurdas y necesarias como aquellas para todo el papeleo que se requiere para cambiar las puertas para cambiar las ventanas de casa ya adelantamos que va a desaparecer esa licencia con una información con una comunicación al ayuntamiento va a ser suficiente vamos a agilizar muchísimo todas las licencias de obras porque es urgente es necesario es imposible que una licencia de obra para hacer una vivienda tarde entre dos y tres años en recibirse no se puede desincentivar a los segobianos de vivir en su ciudad con este tipo de medidas y vamos a revertir todos estos años de gestión lamentable del partido socialista al frente de urbanismo creo que es algo que es transversal a todas las áreas del alineamiento un buen urbanismo hará que haya una ciudad limpia habrá que haya una ciudad moderna habrá que haya una ciudad con emprendimiento habrá que haya obras continuamente y que no estemos colapsando lo que es el progreso de la ciudad pues al final el urbanismo es fundamental de cara a tener una perspectiva de cómo queremos que segovia evolucione y segovia se proyecte hacia el futuro entonces por un lado está lo que es la planificación urbanística es decir tener el mapa creado de segovia de cómo es ahora cómo desarrollamos a futuro nuevos solos urbanizables tanto residenciales industriales etcétera y esa planificación que lleva mucho tiempo hacerla y ahí lo hemos visto por ejemplo con el plan especial de las áreas históricas aprobado en este mandato pero que también ha tenido una larga trayectoria de redacción y de tramitación pero ahora la clave que tenemos de cara al futuro es la revisión del plan general de ordenación urbana que ese plan es del año 2008 y hay que llevarle a la situación actual de segovia y ese es uno de los principales retos que tenemos para los próximos meses y ya no solamente el planeamiento sino también la tramitación de gestión de licencias declaraciones responsables declaraciones licencias ambientales licencias de actividad etcétera lo que es en el día a día la tramitación de expedientes urbanísticos vinculados a licencias y en ese sentido son cerca de 1300 expedientes anuales los que se tramitan en urbanismo se hace una gestión con los medios existentes eficaz lo que pasa que es verdad que hay muchas veces que es más lenta de lo que nos gustaría el motivo pues se han dado una serie de circunstancias en estos últimos años vinculada a la falta de personal fundamentalmente que eso provocó una serie de retrasos en la cocesión de ciertas licencias y ese escalón todavía no lo hemos podido salvar ya estamos en vías de hacerlo se ha podido avanzar de manera importante porque en el primer cuatrimestre de este año 2023 se ha reducido la acumulación existente a 31 de diciembre de 2022 y el objetivo es seguir avanzando en ese sentido lo que creo que es fundamental es tener una buena comunicación por un lado entre el servicio de urbanismo promotores constructores arquitectos aparejadores ingenieros industriales y demás profesionales porque muchas de las ocasiones la normativa no se comprende o no se hay un diálogo acorde y que evite precisamente que se hagan tramitaciones eternas en las que se hacen requerimientos uno tras otro para que se presente la documentación dando cumplimiento a la normativa ese es un problema que tenemos que abordar y la propuesta que tenemos es precisamente hacer una oficina de atención urbanística en la que el personal municipal dé esa información dé el asesoramiento a promotores vecinos etcétera que quieran hacer algún tipo de actividad en relación a urbanismo saber cuáles son los canales para poderlo mejorar pero también seguir adelante con esas reuniones periódicas con los diferentes colegios profesionales para dar la formación para dar también una labor de transparencia comunicar cómo se está tramitando los expedientes dónde hay problemas dónde no hay problemas para que haya una gestión eficaz de los mismos y también otra cuestión fundamental para que el ciudadano vea esa transparencia es implementar ese sistema de gestión de calidad el ISO 15.9001 que tiene el objetivo precisamente de tener esa transparencia y que se conozca en el día a día cómo se tramita cuántos expedientes se tramitan al año etcétera nosotros nos comprometemos a dar esa información pública a finalizar el año tener ese consejo de urbanismo con los consejos de los consejos los colegios profesionales y así poder mejorar de cara a la gestión urbanística ordinaria ustedes no son partido bueno a estas alturas quién crea a los socialistas es prácticamente imposible creerse que los socialistas van a continuar con el proyecto fallido del CAT el CAT es el ejemplo de la ruina y la corrupción socialista los socialistas también por otra parte son profesionales en campaña electoral sacan conejos de la chistera con mucha facilidad y llevan muchos años con esta canción del CAT todavía creo que hay recuerdo un vídeo de la anterior alcaldesa Clara Luquero con un medio de comunicación en que se la preguntaba por el CAT y ella muy nerviosa se quedó muda porque echó la culpa al anterior alcalde bueno pues yo creo que estamos en esta otra fase mucho humo y vender algo que es absolutamente inviable otro ejemplo ahora en campaña electoral han cambiado la posición con la estación de autobuses antes querían desplazarla hacia la zona de la vieja estación ahora resulta que no que cuentan con que vamos a dejar la estación de autobuses donde está ubicada y además vamos a contar con este apeadero yo creo que los socialistas no son de fiar y yo desde luego no creo que su palabra tenga ningún valor nosotros lo que tenemos es un edificio que nos ha apostado a los segovianos más de 30 millones de euros que han salido de nuestros bolsillos que no sabemos qué ha sucedido ni qué ha pasado con este dinero y que por supuesto cuando Vox entre en el Ayuntamiento de Segovia investigaremos qué es lo que ha pasado con esta millonada en esta zona que es la zona de Prado Bonal es alguno de los sectores de desarrollo que tiene la ciudad es un sector que al igual que otros está en manos privadas fundamentalmente nosotros con esto somos muy muy coherentes o queremos ser muy realistas con la situación los desarrollos privados dependen precisamente de que los propietarios estén interesados y quieran impulsar el desarrollo lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Segovia es tener una planificación urbanística coherente ahora mismo con las necesidades de vivienda que tiene la ciudad para facilitar precisamente estos desarrollos a nosotros nos parece muy relevante que se vayan se vayan desarrollando algunos sectores de suelo incluso antes que el de Prado Bonal que ahora mismo están digamos dentro del espacio urbano de la ciudad hablamos por ejemplo del sector del Odromo en la zona de San Millán hablamos por ejemplo del sector de suelo que está adyacente a la estación de Renfe entre la estación de Renfe y el polígono del Cerro que ahora mismo son prácticamente naves abandonadas buena parte de ella que se termina de desarrollar el sector de Plaza de Toros ir desarrollando todos los solares que están ahora mismo vacíos en el centro de la ciudad porque este tipo de desarrollo es más sostenible y consolida el espacio urbano de manera que todos los bloques de viviendas las nuevas viviendas que se van haciendo están en zonas ya habitadas que ya tienen servicios que tienen buenos servicios de recogida de basuras que tienen espacios sociales que tienen espacios deportivos a su alrededor creemos que esto tiene que ser una prioridad y dentro de esta prioridad lógicamente pues facilitar en el sector A y B entre el barrio de la Albuera y Nueva Segovia un desarrollo urbano sostenible pero que sea coherente también con la demanda que realizan las familias las familias segovianas tenemos muy claro que ahora mismo se demandan pues viviendas que tengan algo de terraza porque la gente quiere algo de algo de espacio al aire libre bueno pues queremos que este tipo de desarrollos son coherentes se tienen que se tienen que promover precisamente para facilitar que la gente que quiera una vivienda nueva se pueda quedar se pueda quedar en el municipio de Segovia y no se vea expulsada al alfón pero es fundamental como digo tener en paralelo políticas públicas de vivienda porque de nada sirve tener muchas viviendas y la vivienda tiene unos precios totalmente inaccesibles bueno los proyectos faraónicos han demostrado que son graves que generan graves problemas para la ciudad y para la ciudadanía en general nosotros desde siempre hemos defendido hemos defendido que hay que hacer un desarrollo de otro tipo esto fue en la época de la de la burbuja inmobiliaria donde se generó pues muchos macroproyectos a base de cemento y hormigón y un crecimiento al cual nosotros nos oponíamos porque bueno veíamos que no generaba grandes beneficios a la ciudadanía y si generaba grandes beneficios a las constructoras dicho esto en el momento en el que estamos ahora pues claro ya veníamos con un edificio cerca de terminar y evidentemente pues había que darle una solución nosotros lo que creíamos más relevante pues era poder rematar este edificio y poder dotarle de un uso y en ese sentido pues creemos que bueno pues ahora mismo ya está en camino de poderse realizar ya de poderle dar un uso y poder generar empleo evidentemente es la prioridad que una vez que se ha hecho esta inversión que como digo pues creemos que ha sido fue errónea y que generó graves problemas a los recursos municipales pues una vez que está hecha hay que adaptarla de uso y que bueno porque cumpla las funciones para las que fue realizada bueno pues esto es una de las consecuencias de desarrollar proyectos megalómanos que no son ajustados a las necesidades en las circunstancias de nuestra ciudad en este caso el CAD no podemos olvidar que el CIDE que es el edificio que vemos es una décima parte de todo lo que estaba planteado de manera inicial yo entiendo que a todo el mundo se le ha quitado las ganas de continuar construyendo esos otros nueve edificios pero si bien es cierto que todos esos terrenos pueden tener algún uso pueden ser buenos positivos para la ciudad de Segovia ¿qué planteamos nosotros? pues en primer lugar un aparcamiento disuasorio ojo no para los usuarios del tren no para los usuarios del AVE sino para los turistas que puedan venir hasta el centro de la ciudad desde ahí se plantearían lanzaderas para acercar hasta el centro de la ciudad digo y pongo mucho el acento que no para los usuarios del AVE porque es muy poco práctico es molesto y es añadir otros 15-20 minutos de tiempo para poder llegar hasta el tren algo que es completamente alejado de lo que plantea el AVE que es una movilidad rápida y fluida otra cuestión que todos hemos llevado en nuestros distintos programas electorales y que Ciudadanos a lo largo de estos cuatro años ha incidido mucho ha hecho hincapié en distintos plenos con varias mociones que haya un espacio multisectorial donde se pueda aglutinar un recinto ferial donde pueda haber también un espacio grande para celebrar congresos ferias para celebrar conciertos para celebrar todas estas actividades que Madrid en muchos casos por estar saturada expulsa de la propia ciudad y que nosotros podríamos absorber y de esta manera generar riqueza y diversificar de igual manera además de ampliar el ocio en la ciudad de Segovia porque tenemos que recordar que no hay ningún espacio habilitado para poder celebrar conciertos de cierta envergadura en nuestra ciudad por lo tanto actividades y posibilidades hay muchas lo que hace falta es tener voluntad voluntad de desarrollar ese espacio y de poder llevar a cabo pues alguna de estas infraestructuras que son muy sencillas y que podrían desarrollarse un poco bueno eso de que por fin el CAT va a tener contenido es una cuestión que es casi casi un dogma de fe vamos a esperar a que pase el tiempo y que se concrete esa promesa que hizo el gobierno de España en relación a Segovia yo no me lo creo sinceramente creo que esto es una de las mentiras más que hemos tenido que oír con respecto a la ocupación del CAT y si con respecto a ese área pues nosotros haremos el desarrollo urbanístico necesario como para que ahí podamos construir vivienda vivienda pública vivienda vivienda privada también pero desde luego que hagamos un desarrollo de una zona de la ciudad que es absolutamente necesario porque eso supondrá el acercamiento de la estación de la AVE a lo que es Segovia ya lo hemos explicado en varias ocasiones incluso vino la ministra Pilar Alegría la ministra de Educación a presentarlo y el principal proyecto vinculado a este edificio es el Centro de Innovación para la Tecnificación de la FP el CITAR que desde luego es una de las actuaciones clave del gobierno de España en nuestra ciudad con una inversión de más de dos millones y medio de euros al año para lo que es todos esos programas formativos vinculados a la creación de ciclos de formación profesional que reclaman ahora mismo las empresas y las industrias españolas para tener profesionales cualificados a la demanda que ellos tienen y desde luego vamos a ser uno de los centros de referencia nacional en materia de la formación no universitaria en este caso la formación profesional aún así dentro del CIDE los primeros 100 días aprobaremos esa normativa de regulación del edificio los precios del público y licitaremos los espacios para aquellas empresas que ya han mostrado su compromiso con Segovia se implanten definitivamente desde luego que sí es muy preocupante la pérdida de población para fijar y aumentar población desde luego que hay que tomar medidas urgentes y estas irían en el sentido de como he dicho anteriormente crear empleo es fundamental crear empleo ¿cómo creamos empleo? liberando suelo y atrayendo empresa y facilitando y agilizando las licencias para que las empresas se implementen en Segovia además de esto ¿qué más tenemos que hacer? que nuestros jóvenes tengan un acceso a la vivienda vamos a hacer viviendas sociales yo sinceramente no recuerdo la última vez que se han hecho viviendas accesibles y posibles para que nuestros jóvenes puedan acceder a ellas una vez que se construyan viviendas y que creamos empleo asentaremos población y además si reforzamos con ayudas a la natalidad como he dicho anteriormente como estamos haciendo en la Junta de Castilla y León fijaremos y aumentaremos población yo creo que insisto de nuevo en que la política yo creo que hay dos grandes líneas concretamente en el municipio de Segovia perdemos población con respecto a las localidades de Alalfoz por el precio de la vivienda política pública de vivienda de ámbito municipal y de ámbito autonómico que incluya construcción de vivienda de vivienda pública para el alquiler tanto por parte de la Junta como por parte del Ayuntamiento ayudas al alquiler y programa de intermediación asequible de ámbito municipal ese tipo de elementos nos parece fundamental junto a una planificación urbanística coherente como decía antes para facilitar que los desarrollos privados se puedan ir realizando de manera sostenible pensando en viviendas del siglo XXI y no en desarrollos urbanísticos de los años 90 pero creemos que ahora mismo es fundamental para retener población en la política de vivienda y por otro lado esta política industrial en la cual hemos realizado ya muchas propuestas por un lado planteamos la estrategia industrial a nivel municipal pero ya hemos trabajado desde el primer momento a nivel institucional con lo que esperamos acaba siendo la plataforma logística de mercancías y el famoso puerto seco creemos que ahora el transporte de mercancías es fundamental para consolidar un desarrollo un desarrollo industrial para nuestra ciudad y digamos esos van a ser dos de nuestros grandes ejes unidos a un tercero que es el desarrollo de energías verdes que precisamente nos va a permitir afrontar la transición energética abaratar la factura de la luz de las pequeñas empresas segovianas y también de las familias la suma de estas tres cuestiones puede suponer una auténtica revolución en Segovia unida lógicamente a una inversión masiva en los barrios que a día de hoy están abandonados y se tienen que ir modernizando bueno el padrón ahora mismo si que se está empezando a recuperar yo creo que nosotros pensamos que la cuestión de los servicios públicos afecta mucho a la pérdida de población por un lado tenemos bueno la gente como se ha dicho pues se va a estudiar fuera y entonces es fácil que bueno pues que ya en esa ya fuera pues busquen empleo allí y entonces bueno partimos de una universidad con pocas carreras por poner un ejemplo Segovia es la única provincia de este país que no tiene una escuela de enfermería ahora parece que se va a implantar después de decenas de años después de la que tuviésemos pues eso es un síntoma de que bueno pues que faltan servicios públicos que en muchas ocasiones son competencia de la Junta de Castilla y León y es necesario que se aborden ¿no? es un claro ejemplo esta falta de de carreras por ejemplo para que la gente estudie aquí y se pueda quedar aquí y luego pues otro de los temas que hay que abordar es la vivienda las políticas de vivienda son competencia de la Junta de Castilla y León esperamos que con la nueva ley de vivienda que ha aprobado el gobierno de España la Junta de Castilla y León no la boicotee y que nos permite y nos permita definir las zonas tensionadas para poder limitar el precio del alquiler eso nos parece fundamental y también que desarrollé la vivienda pública que hay en planes de hace más de 10 años como es el plan de las lastras que tenía previsto crear más de 300 viviendas públicas y creemos que tenemos que ir por esa línea para que la gente no se tenga que ir a la Alfon por falta de vivienda en la ciudad de Segovia por lo tanto creemos que desde el ayuntamiento pues tenemos que tener una actitud proactiva pero exigiendo a las administraciones tanto de las administraciones públicas sobre todo la Junta de Castilla y León que es la que tiene las competencias en educación y en vivienda pues que tome cartas en el asunto y luego pues también el plan de desarrollo industrial que como he dicho al principio pues ahora mismo la Junta no ha invertido un solo euro en Segovia y creemos que tiene que hacer esas inversiones como así lo ha hecho en otras capitales de provincia Bueno, en Segovia lo que le falta para poder aumentar su población es tener unas pretensiones de desarrollo económico reales o sea la ciudad de Segovia no está avanzando a nivel económico no se está diversificando de manera económica y no solo que no estamos consiguiendo que haya empresas que lleguen aquí a traer proyectos etcétera sino que estamos haciendo que se marchen estamos expulsando los proyectos perdiendo trenes constantemente y perdiendo oportunidades con esto me refiero por ejemplo a la pérdida hace dos años de la base logística del ejército de tierra que habría supuesto 3.000 empleos habría supuesto 3.000 familias en la ciudad de Segovia y habría supuesto una cantidad ingente de millones de euros de inversión de futuro y de prosperidad para la ciudad de Segovia igualmente me refiero a la falta de ayudas que se está planteando desde la ciudad de Segovia con respecto a los 3.500 casi usuarios de tren que hay todos los días en nuestra ciudad van y vienen de Madrid porque quieren Segovia porque les gusta Segovia porque Segovia es el lugar que han elegido para vivir pero se lo estamos poniendo difícil porque no se está trabajando desde el Partido Socialista en mejorar las frecuencias de los autobuses urbanos en crear de verdad un espacio más amplio de aparcamiento en desarrollar el vial que hay desde baterías hasta la rotonda de CIDE etcétera etcétera son reclamaciones históricas que llevan mucho tiempo haciendo que no les hemos atendido y que todavía la alcaldesa se permite el lujo de presumir de que ha conseguido que haya un segundo escáner en la estación de la B pues efectivamente es una muy buena noticia pero eso no resuelve los problemas y encima es la única cuestión que no era competencia municipal por lo tanto todas las cuestiones que sí son de competencia municipal no se han llevado a efecto no se ha trabajado en ellas y nos ha planteado la solución se comentaba que los 50.000 habitantes los tenemos gracias a la población extranjera gracias a la población extranjera y no nos olvidemos que también gracias a los 2.499 vecinos que viven en los barrios incorporados y la entidad local menor de Revenga digo no nos olvidemos porque en Ciudadanos lo tenemos muy claro que necesitan tener los mismos derechos y las mismas capacidades para poder desarrollar sus actividades en estos lugares y no como ha hecho el Partido Socialista a lo largo de estos años que es tenerlos abandonados tenerlos olvidados y como siempre hablar de barrios con estrella y barrios estrellados de verdad que hace falta un impulso una transformación radical y cambiar el concepto y sobre todo el proyecto de ciudad en Ciudadanos tenemos claro un proyecto de ciudad que iniciamos hace 4 años y que vamos a seguir ejecutando próximamente pues mire lo que le falta a Segovia está claro le falta población le falta población y no hay población porque tenemos y ya enlazo con la segunda pregunta nosotros vamos a realizar a tomar las medidas necesarias para que seamos atractivos para la inversión para que atraigamos la implantación de industria para que construyamos nuevas viviendas para los jóvenes y para la población en general eso va a suponer que aumentemos de población y todo esto solamente lo podemos conseguir si somos capaces de hacer que el talento joven de Segovia se quede de fomentar que el talento joven se sienta atractivo y tenga posibilidades en nuestra ciudad por tanto nos hace falta industria nos hace falta vivienda y nos hace falta servicios de calidad bueno pues siento decir que Segovia no está perdiendo población en el último cuatrimestre del año es decir desde el 1 de enero al 30 de abril de este 2023 hemos tenido un crecimiento de cerca de 600 habitantes en la ciudad algo que no se había visto antes esto se debe precisamente a la generación de nueva vivienda y porque la gente quiere venir a Segovia quiere quedarse en Segovia y son residentes que no vienen solamente del Alfoz o del resto de la provincia sino también hay residentes que vienen de Madrid y que eligen Segovia como la mejor de las opciones para desarrollar su vida así que estamos convencidos de que se ha hecho se está iniciando un proceso en el cual Segovia va a recuperar población y desde luego vamos a seguir trabajando en eso ¿en qué vamos a trabajar sobre todo para evitar esa fuga sobre todo del talento joven? pues en la diversificación económica tenemos que tener por un lado esas opciones de trabajo que los jóvenes ahora mismo demandan en otras grandes ciudades y también por otro lado la vivienda si lo que lastra Segovia sobre todo es el precio de la vivienda que los sueldos no están acordes a los precios de las viviendas en Segovia eso hay que remediarlo de manera inmediata porque evidentemente los jóvenes tienen que tener una oportunidad realista de poder tener un piso en la ciudad con lo cual ahí tenemos por un lado toda la parte vinculada a la vivienda pública municipal entre el edificio de bomberos del antiguo cuartel de bomberos y el sector de suelo urbano no consolidado del antiguo regimiento que ahí serán promociones de vivienda municipal pública que desde luego van a generar cerca de 113 viviendas nuevas a las que se añadirán ese bloque de viviendas colaborativas realizado por fondos europeos a través de la Junta de Castilla y León junto a la nueva sede del INSS que también serán 100 viviendas con alquileres asequibles para los más jóvenes y nuestro objetivo es seguir avanzando en ese sentido para generar una oferta de vivienda adecuada a un mercado que tiene un precio somos conscientes de que tenemos los precios más elevados de Castilla y León y no los sueldos con lo cual hay que poner evidentemente esos dos niveles para evitar esa pérdida de población Según los últimos datos en Segovia Capital un 11% de desempleo que equivale aproximadamente a unos 2.356 parados necesitamos buscar más alternativas que la hostelería y que el turismo y desde luego es urgente facilitar a las empresas y atraer la industria en Segovia Sí en Segovia Capital tenemos una tasa de desempleo que casi siempre está por encima de la media provincial ahora mismo está en torno al 10% a nivel provincial está en torno al 7% hay que destacar aquí que el desempleo es un problema especialmente por un lado para las mujeres que siempre la tasa de desempleo en este caso la tasa de desempleo femenina es del 9% está por encima de la media provincial y también se ceba especialmente por un lado en los jóvenes y por otro lado en los hombres mayores de 54 años que quedan también expulsados del mercado laboral y muchas veces sufren ya el desempleo de larga duración y cronificado creemos que el desempleo es un problema muy importante en Segovia y va parejo a la pérdida de población activa también producto de la despoblación y del envejecimiento creemos que esas tres cuestiones son tres grandes retos que tenemos en el conjunto de Segovia a nivel municipal y lo que iban que a nivel provincial la tasa de desempleo está en un 7,5% más o menos que corresponde a 5.500 trabajadores y bueno lo que sí que me gustaría recalcar que es la tasa de desempleo más baja desde el 2008 en la provincia de Segovia y que bueno gracias al trabajo de nuestra compañera Yolanda Díaz en el gobierno de España a través de la reforma laboral pues estamos consiguiendo que los datos de empleo cada vez sean más bajos y ahora mismo en España hay más de 20,6 millones de personas que están trabajando una cifra nunca antes conseguida creemos que esa es la línea a la que hay que seguir en base a la mesa del diálogo social en base a esas reformas en las que garantizan derechos a las personas trabajadoras pues el seguir creando empleo y pues un empleo de calidad y creemos que en Segovia pues también estamos viendo esos beneficios de la reforma laboral que ha liderado la compañera Yolanda Díaz Pues sí es cierto que por aquí han pasado distintos políticos de distintas administraciones presumiendo recientemente de que Segovia tiene una de las tasas más bajas creo que la segunda más baja de toda España y había en torno a 5.700 personas desempleadas a final de abril es un dato positivo con respecto al resto de España pero no podemos conformarnos con esto además hay que buscar que la tasa de desempleo mejore que haya empleos que sean de calidad y diversificados y para eso las administraciones no nos engañemos las administraciones no se pueden dedicar a crear empleo porque es simple y llanamente falso es mentira las administraciones no generan empleo pero lo que sí deben hacer las administraciones en este caso si hablamos del ayuntamiento es crear el ecosistema necesario para que las empresas que son quienes generan el empleo puedan venir y quieran venir a afincarse a nuestra ciudad por lo tanto lo que tenemos que hacer es dejar de poner trabas poner las cosas fáciles agilizar el urbanismo dejar de cobrar impuestos en algunos casos llegando prácticamente a la doble imposición como está ocurriendo en los polígonos con distintas cuestiones en definitiva facilitar a las empresas para que quieran llegar a nuestra ciudad y que sean ellas quienes generen el empleo porque las administraciones no generan empleo Sí, es un dato que conozco mes a mes de que estamos aproximadamente en 7.500 parados y la tasa es del 7,51% Si tenemos una tasa del 7,5% de desempleo somos la segunda capital de España con menor tasa de desempleo y tenemos que estar orgullosos de ello es decir si crece la población y tenemos baja tasa de desempleo es que las cosas se están haciendo bien Bueno, vamos a ser positivos vamos a pensar que vamos a entrar a gobernar pero en el caso que no pueda ser así desde luego una posición condicionante controladora y bueno respetuosa en su caso Pues un modelo de oposición como el que hemos desarrollado hasta ahora exigente solvente contundente cuando hay que serlo y en este caso en este caso si estamos en la oposición y hay un gobierno del partido del partido popular prepararíamos desde el minuto 1 la alternativa política desde el minuto 1 del inicio del mandato creo que en este sentido los segovianos y las segovianas nos conocen nos han conocido durante 4 años nuestra manera de hacer política una política de propuesta una política que valora las cosas concretas lo que creemos que es la verdadera la mente importante los problemas de nuestros barrios y esa iba a ser nuestra manera de trabajar desde el minuto 1 Bueno nosotros siempre hemos demostrado un compromiso con la ciudad muy grande y en el pasado mandato pues yo ejercí como portavoz de Izquierda Unida en la oposición e hicimos un trabajo incansable con un solo concejal presentamos más de 80 mociones y siempre hemos hecho una oposición muy propositiva como digo presentamos más de 80 mociones para en los plenos municipales para proponer cuestiones buenas para la ciudad y luego también ser críticos y firmes contra aquellas cosas que no nos parecen que son beneficiosas creemos que ahora mismo se han conseguido por ejemplo muchos fondos europeos más de 17 millones de euros pues evidentemente si no llegásemos al gobierno pues seremos firmes en el cumplimiento de esas inversiones que hemos conseguido en este gobierno municipal pues que se desarrollen en la ciudad y bueno pues seguir y controlar que no haya ningún tipo de política que haga daño a las personas de Segovia y a la ciudad de Segovia Bueno yo no pienso en algún momento que no vaya a liderar el ayuntamiento de Segovia estoy convencida de que de que lo haré porque la transformación de Segovia es absolutamente necesaria si le puedo decir lo que hemos hecho nosotros durante estos cuatro años en la oposición y como me gustaría que fuese la oposición que tuviese en el otro lado cuando estemos gobernando la ciudad de Segovia nosotros hemos estado durante cuatro años haciendo una oposición con una doble vertiente responsable sensata atendiendo a lo que los segovianos pedían y planteándola como decía desde dos puntos de vista por un lado fiscalizando revisando que se estuviesen cumpliendo las cosas algo que no ha ocurrido en la mayoría de los casos pero por otro lado proponiendo con una oposición constructiva llena de ideas y llena de propuestas a desarrollar para mejorar la ciudad que tristemente a pesar de que sí se han apoyado sí se han respaldado en muchos casos de manera unánime por los 25 concejales que formamos el Ayuntamiento de Segovia es decir desde Podemos Izquierda Unida el PSOE el Partido Popular y Ciudadanos luego no se han llevado a la práctica y digo propuestas sensatas y que de verdad demanda la ciudadanía como el aparcamiento disuasorio algo de lo que estamos siempre hablando como la rehabilitación de los polígonos industriales algo de lo que siempre hablamos como la accesibilidad integral es decir que desaparezcan las barreras arquitectónicas en nuestra ciudad algo de lo que siempre hablamos y que luego nunca se pone en marcha no se pone en práctica entonces todas esas propuestas que nosotros hemos planteado ha sido lo que nos ha permitido hacer una oposición responsable y creo que toda esa labor que hemos hecho estos cuatro años va a ser lo que nos lo que nos permita liderar el gobierno de Segovia dentro de unas semanas no considero esa posibilidad creo que el Partido Popular va a gobernar esta vez después del 28 de mayo el Ayuntamiento de Segovia pero en cualquier caso si me pregunta cuál sería la opción que yo tomaría si no consiguiéramos esa posibilidad sería seguir trabajando por Segovia bueno pues esto no se va a dar pero el modelo de oposición evidentemente yo no entiendo una forma de estar dentro de una administración pública ya sea gobernando o la oposición que no sea con el diálogo el consenso el respeto a lo que supone una institución como es un Ayuntamiento hemos visto estos últimos años la peor de las oposiciones que ha habido en este Ayuntamiento con descalificaciones constantes críticas absolutas a toda la política municipal nada constructivas incluso en los peores momentos de la pandemia el Partido Popular emitiendo notas de prensa para criticar la gestión municipal en vez de decir a ver qué fórmulas podríamos buscar para poder colaborar así que evidentemente yo no voy a entrar en ese juego quiero trabajar por Segovia y la única manera que se puede trabajar por un bien común es de manera constructiva no destructiva respecto a la persona que está gobernando y la persona que está que está en este juego Gracias.